Música Con un clásico de finales de los años 80 Estamos comenzando nuestro Pauta Abierta ¿Qué recuerdo nos trae Fast Car? Para que ustedes puedan escucharlo completamente al final del programa Nos vamos ahora con los titulares ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta Abierta Desde la Universidad Católica de Temuco En la avenida Alemania de la capital regional Saliendo para todo el sur de Chile Desde Talca hasta Coyhaique Por la señal 61 de Telefónica del Sur Y en todo Temuco y Padre Las Casas Por la señal abierta, canal 50 Full Full HD Señal digital de primera calidad para todos ustedes Además de encontrarnos también en nuestro canal de YouTube En youtube.com slash TVUCT Le agradecemos que se suscriba a nuestro canal Y pueda seguir toda la programación de TVUCT Araucanía Hoy día les vamos a estar contando respecto a una importante inversión Que se está haciendo en la capital regional En relación al transporte público Y cómo mejorarlo Los taxis colectivos se verán beneficiados Con una importante inversión que el gobierno regional Ha hecho para estos fines Además vamos a estar conversando con el director general De inclusión y acompañamiento De la Universidad Católica de Temuco Don Rodrigo del Valle Que nos va a contar respecto a lo importante trabajo Que se hace en la Universidad Católica Respecto a esta temática La inclusión y el acompañamiento De una forma que no hemos visto Así es que les vamos a contar de eso Hoy día en pauta abierta Con la firma de un mensaje Por más de 500 millones de pesos De manos del gobernador regional de la Araucanía El señor Luciano Rivas Además se desarrolló junto a dirigentes Y dueños de colectivos de la región Un proceso que va a beneficiar Por cierto a todos los habitantes Que usan además el transporte público En esta zona de la Araucanía Desarrollar en la región Un proceso de modernización Para la renovación de taxis colectivos urbanos Y rurales de nuestra región Correspondientes al año 2023 y 2024 Esta importante iniciativa Que ahora va a ser ratificada Por los consejeros regionales Va a permitir a los dueños de taxis colectivos Postular a la modernización del transporte menor Incorporando así tecnologías menos contaminantes Y mejoras en aspectos por ejemplo De seguridad, calidad y eficiencia Digo en beneficio de los usuarios Sobre la firma del mensaje El gobernador Rivas señaló Que es un importante mensaje Para la renovación de colectivos de Temuco Y Padre Las Casas Un medio de transporte Que es tan relevante En nuestra comuna Y que necesitamos poder modernizar Más que contentos estaban Los representantes del transporte público De estas comunas Y también el gobernador Luciano Rivas Que puso la firma Para que esto se lleve a cabo Dentro de los próximos meses Vamos a escucharles Un proyecto que viene a mejorar La calidad de vida de los habitantes A reducir obviamente Los tiempos de transporte Que es muy relevante La calidad de vida Y los tiempos que puedan estar en su familia Es algo que a nosotros también nos importa Pero por sobre todo Una herramienta de trabajo De mejor calidad Para quienes están trabajando día a día En las calles de Temuco Y Padre Las Casas Así que un mensaje muy importante Que viene a cambiar la cara también Del transporte público De la comunidad de Temuco Estamos altamente agradecidos Por las gestiones realizadas Por las autoridades Y nos prometieron Que para el próximo año Vamos a postular A autos eléctricos Realmente es un gran aporte Para nosotros Y para los usuarios Que van a estar más cómodos Todo eso Y nosotros hemos estado trabajando Todo este tiempo de pandemia Con las cabinas En los vehículos Y todo eso Pero siempre se estuvo Dando el servicio Bueno contarles además Que esta inversión De 500 millones de pesos Que va a beneficiar Al transporte público Y por consiguiente A todos los usuarios De este medio En la capital regional Y también en la comuna De Padre Las Casas Se suma a una inversión Que ha hecho también El gobierno regional En el año 2022 Y que equivale A unos 290 millones de pesos El año pasado Correspondientes al programa De modernización Para la renovación De taxis colectivos Urbanos y rurales De la región De la Araucanía Lo que permitió también En su momento Renovar los vehículos Cumpliendo con las características Solicitadas al momento De postular al programa Y que fueron validados Por la Seremia de Transportes Y el gobierno regional Traduciéndose también En una mejora En la entrega de los servicios Con autos más modernos Para los usuarios Y menos contaminantes Ahí la descontaminación Juega un factor importante Y también La calidad del servicio Que se presta A los usuarios Que utilizan diariamente Este importante Valioso Medio de transporte Local Que permite conectar Distintos puntos De las ciudades Que ya les mencionábamos Buenas noticias Nos vamos al corte Y ya seguimos aquí En Pauta Abierta Desde Temuco Y para todo el sur del país Los hechos más relevantes Y contingentes De cada día Que marcan las jornadas Con una nueva mirada Social, cultural, educativa Y ciudadana De lunes a domingo Acompáñenos En Mesa Informativa Con las pantallas De TV UCT De TV UCT Araucanía Muy bien Estamos de vuelta Aquí en Pauta Abierta A través de TV UCT Araucanía Canal 50 Señal abierta En Temuco Y padre Las casas Canal 61 En Telefónica del Sur Para todo el sur de Chile Desde Talca Y hasta Coyhaique Además para todo el país En nuestra señal streaming En TV UCT.cl Como se lo habíamos anunciado Estamos ahora Con el director general De Inclusión y Acompañamiento De la Universidad Católica De Temuco Don Rodrigo del Valle Que nos va a contar Un poquito más Acerca del importante Rol Que cumple esta unidad Estratégica De la institución Además de Un importante evento Que ya se viene En la UCT Rodrigo Gracias por acompañando Gracias a ustedes Un gusto poder estar acá Nuevamente Bueno Rodrigo Un profesional Con una larga trayectoria En la Universidad Católica De Temuco Que ha vivido también El avance La evolución En positivo De la inclusión Y del acompañamiento De la institución Y que hoy día lidera Justamente este equipo De trabajo Muy comprometido Y además que desarrolla Distintas acciones Muy valiosas Y muy importantes En la educación superior Bueno efectivamente Son Casi todos los años Que he estado En la universidad He estado Ligado a esta temática A pesar de que La dirección como tal Se creó hace Bueno ya son ocho años Pero Los ocho más Años anteriores Trabajando en el modelo educativo La verdad es que El modelo Desde sus inicios ¿No es cierto? En el año 2007 Tenía este compromiso Por la inclusión Y hacernos cargo Responsablemente De todos los estudiantes Que recibimos Y bueno Como dijo también Hoy mismo El rector En una actividad Esto es parte De nuestro sello Fundacional Es formar A todos Los jóvenes ¿No es cierto? De nuestra región Que lleguen a nosotros Y hacerlo con un compromiso Con la región Entonces Cada vez que decimos A todos Es de verdad A todos Y es un tremendo desafío Porque En general Las cifras muestran A pesar de que han ido Mejorando muchísimo En los últimos años Que todavía Por un lado Tenemos Una cantidad Muy importante De jóvenes Que queriendo ingresar A la educación superior Y que muchas veces Teniendo La proyección académica Los talentos El interés De la educación No pueden hacerlo De hecho En los últimos 30 años La matrícula En educación superior En Chile Se quintuplicó Fue una cosa Potente Exponencial Que transformó La vida De las universidades Y a pesar de eso Hoy día Un joven Que es del quintil Más rico Tiene tres veces Más posibilidades De entrar a la universidad Que un joven Que es del quintil Más rico Aún se mantiene Una brecha enorme Entonces Aún tenemos Esa brecha Y yo me imagino Que nadie piensa Que por la comuna O la familia Donde alguien nació No es cierto Es más inteligente Tiene mayores Capacidades No es cierto Sino que Tenemos un problema Que es nuestra capacidad De identificar esos talentos Y también Hay factores Como factores económicos De otro orden Entonces Hemos avanzado muchísimo Nosotros partimos Tempranamente Con esto Como universidad Pero también Nos falta mucho Otro dato Por ejemplo En estudiantes En situación de discapacidad Que es una dimensión Muchas veces Las personas Asocian inclusión Con discapacidad Es una de las dimensiones Pero en ese ámbito Donde también Hemos avanzado muchísimo Hoy día Tenemos En todas las universidades chilenas La matrícula De estudiantes con discapacidad Que han declarado Una discapacidad Son como 3.600 estudiantes Eso es como Un 0,27% De la matrícula Un universo Muy pequeñito En este Muy pequeño Siendo que en Pobianta Hay muchos más jóvenes Con discapacidad Y eso tiene que ver También por supuesto Con los avances Que han tenido Las instituciones Con esta apertura En todos los sentidos La universidad Tiene un porcentaje Muy importante De estudiantes Que tienen gratuidad Por ejemplo Y que vienen De comunas Tan distantes Como los Quima y Sade Lo conversamos Fue en el micrófono También La igualdad De oportunidades No solamente En la región De la Araucanía En la macro Zona Sur Que además En la cobertura Que tenemos Hoy día En nuestro canal Llegan estudiantes Permanentemente Con distintas necesidades También Efectivamente Yo creo que Lo fundamental La inclusión Y la equidad En educación superior Supone Entender al estudiante En su contexto De donde viene Cuál es su realidad No es lo mismo Ser hijo De profesionales Que es como El 20% De la matrícula Que el 80% De la matrícula Que es primera generación En la universidad Y que no tiene Ese marco de referencia Nadie en su familia A veces Estudió en la universidad No es lo mismo Viajar Y levantarte Y andar en micro 20 minutos A media hora En el Chubetemuco Que viajar Todos los días Una hora y media No es lo mismo Ser padre o madre Y estar en la universidad Que no serlo No es lo mismo Trabajar O sea Tenemos que comprender Esas realidades Si es que de verdad Queremos hacer una realidad La equidad Y la inclusión En la educación superior Y ese trabajo Ya se está haciendo Muchos años Yo me lo decía Rodrigo Desde el año 2007 También De este modelo educativo Ya con 8 años En esta manera Pasa el tiempo Rápidamente Parece que de ayer Cuando se está Creando su dirección Rodrigo ¿Cuáles son los Principales aspectos Que están abordando El día de hoy Desde la dirección De inclusión Y acompañabilidad A ver Quizás retomando El tema De la discapacidad Ya que lo teníamos Fresco ahí Bueno El CERETI El centro especializado Que tienen los estudiantes Con discapacidad Inclusive anterior En la dirección Que les acaba De cumplir Celebrar sus 10 años ¿No es cierto? Ahí es un trabajo Especializado Con los estudiantes Con discapacidad Con sus docentes Con las carreras Ahí igual notar Que nosotros tenemos Comparado con eso El 0,27% De las matrículas En la educación superior Este año Nosotros estamos Atendiendo A más o menos 160 estudiantes Con discapacidad Entonces estamos Hablando De un Al menos Un 1,5% Ciertamente Que es menos Pero 6 meses más Que el promedio Del sistema Y eso es porque Como universidad Hemos tenido este compromiso Y comenzó Ya hace un buen tiempo Y ese compromiso Y es un compromiso Que nos beneficia Como institución Y a todos A todos Porque si somos Una institución más diversa Vamos a ser una institución Con mayor calidad Para todos Con más oportunidades Con mayor posibilidad De crecimiento Ahí hay un ámbito Otro ámbito así Muy simple Pero que uno no piensa Cómo apoyar A las estudiantes Que son madres También padres Pero sabemos Que en el caso de la mujer No es cierto Si le fonza Muchas veces El doble del trío Efectivamente Entonces Hay un programa pequeñito Pero que se llama Entre cuadernos y mamaderas Ahí creo que Un grupo Con las Hay 20 y tantas 30 estudiantes Que son madres Que se pasan datos Se apoyan O ellas nos entregan datos A nosotros Y dicen Sabes que Lo que nosotros necesitaríamos Es poder tomar ramos Antes Que el resto No sé Por ejemplo O cosas de ese tipo Ahí tenemos otro ámbito Finalmente Yo siempre digo El tema El ámbito De la inclusión Vinculado A los temas Socioeconómicos Es el más fuerte Porque es el mayor Sin carne Pero además También Porque en el fondo Cualquier situación De exclusión Se amplifica Cuando se vive Desde la pobreza Si yo tengo Una situación De discapacidad ¿No es cierto? Y lo vivo Desde la pobreza Es mucho más difícil O sea Ahí hay un trabajo Muy fuerte En nosotros Y esos son Todos los estudiantes Que vienen De aquellos contextos Más vulnerables De la región Que teniendo Las capacidades Han tenido menos Oportunidad O siguen Teniendo menos oportunidades Especialmente En el contexto Fuera de la universidad Y ahí hay Toda la serie De programas De tutorías Par De consultorías Con académicos Inclusive tenemos Un pequeño programa Que tiene que ver Con gestión de redes ¿No es cierto? Porque sí Tenemos como universidad Un tremendo Sistema de beneficios De bienestar Etcétera Pero a veces Hay un caso Especial Particular Desde que al estudiante Se le quemó la casa ¿Cómo poder ayudarlo? A que eso No significa Que finalmente Abandone La educación superior Y qué importante Es dar a conocer Todos los beneficios Que existen Detrás de este Sistema de apoyo Que ha creado la universidad Y que como bien señalaba Es parte también Del sello identitario De la institución En ese aspecto Usted está trabajando Ya hace algún tiempo En el desarrollo En la ejecución De un evento Muy muy importante No solamente A nivel local Ni siquiera a nivel nacional Estamos hablando De nivel internacional Que se va a desarrollar Los próximos días Ya queda Un poquito más de un mes Para el decimosegundo Congreso Claves Cuéntenos De qué se trata Y cómo La universidad católica Está preparando De importante El clave Interesante Es claves Con B larga Sí Eso siempre cuesta ¿Por qué? Porque es Las siglas Congreso Latinoamericano Sobre el abandono En educación superior De acuerdo Y por qué ese foco Porque parece ser Oye Inclusive está como negativo ¿Por qué no hablamos El CLAPES Congreso Latinoamericano De permanencia En educación superior Bueno Porque el problema Más potente Que ocurre Ya En términos de equidad Y de inclusión Es el problema El abandono Ya Ese es como La madre De todas las batallas Finalmente ¿No es cierto? Porque si el estudiante Termina yéndose Todos los esfuerzos Que se pueden haber hecho En acceso En permanencia En éxito académico Entonces hay Entonces hay que comprender Por un lado ¿No es cierto? Por qué ocurre el abandono Y también poder desarrollar estrategia Entonces Este congreso Que se lleva ya desarrollando Desde el año 2011 Segunda vez que se hace En Chile ¿Ya? Yo diría que es el congreso Más grande De habla hispana Sobre esta temática Y que en el fondo La temática que hay detrás Cuando decimos abandono Es equidad Inclusión en educación superior Además La temática que tienen este año Y ahí está apareciendo En el GC también El nombre del congreso Clave No piense que lo escribimos mal Efectivamente Rodrigo explicó muy bien Lo que significa La sigla Docencia y acompañamiento Para la equidad E inclusión En la educación superior Es el título De este congreso Y es muy importante Me lo explicaban muy bien Fuera de cámara Respecto a las claves Y lo importante Que es la docencia En este proceso Y la sensibilidad La empatía Sí El clave es Así con eso Voy a ser superior En el fondo Lo que planteamos Es poner este año Es decir Docencia y acompañamiento Para la equidad inclusiva ¿Por qué? Porque muchas veces Se lee El tema de la inclusión Y la equidad Como algo Que está a cargo De las unidades De acompañamiento Que está a cargo De la unidad De inclusión Las distintas Nomenclaturas Que les den En las universidades Pero finalmente Es un aspecto Que es Surge La verdadera inclusión Surge De algo Que hace toda La comunidad universitaria Y particularmente Se juega En gran medida En la sala de clase ¿Ya? ¿En qué sentido Se juega En la sala de clase? Que nosotros podemos Tener estudiantes Que logró acceder A la universidad Con algún programa De acceso inclusivo Que tiene instancias De acompañamiento ¿No es cierto? Pero si se encuentra En la sala de clase Con un profesor Que no es capaz De ponerse a sus zapatos De alguna manera ¿No es cierto? Un profesor O una profesora Que simplemente No entiende Qué es ser Primera generación De la universidad Es un profesor Que eventualmente Puede decir Pero ¿Cómo no entiende? Bueno ¿Cómo no entiende? Porque es un proceso difícil Hay una transición ¿Ya? Entonces Y particularmente En el primer año Después del primer año O sea algo que no es fenómeno El primer año Es el más duro Entonces Es clave Que el docente Asuma eso Que implica Simplemente O principalmente La capacidad De tratar De comprender El contexto Del que viene En el estudiante Eso es clave Porque si comprendo Ese contexto Y que el estudiante Viaja ¿No es cierto? Una hora Todos los días Una hora y media Y viene desde Puerto Saavedra Bueno Entonces voy a decir ¿Sabes qué? Quizás puede ser Un poquito más flexible Si el estudiante Me dice Profesor Tuve este problema Vivo en el campo Se me cortó internet ¿No le puedo subir el trabajo? Que la respuesta No sea Lo siento Usted tiene que aprender A ser puntual ¿Ya? Porque a todos Inclusive en nuestro propio trabajo Si tenemos un problema Entonces A veces los académicos Tenemos esto Como no La exigencia La formación Y el saldo equilibrio Es siempre Entre exigencia Y comprensión ¿Ya? Inclusive nosotros Los estudiantes Con discapacidad ¿No es cierto? Son las mismas exigencias Pero tiene que haber Comprensión del contexto Entonces le puedo dar Media hora más Para que termine su prueba Porque es que Lleva más lento ¿Ya? Entonces Son esas cosas Y por eso Que se juega En esas instancias La verdadera instrucción En la educación superior Finalmente Rodrigo ¿Quiénes participan De este encuentro Claves El próximo noviembre En la Universidad Católica De Temuco ¿Cómo las personas Se pueden informar Al respecto? Bueno Para informarse El sitio ¿No es cierto? Claves.uct.cn Lo mejor Y participan Esperamos Ya tenemos 250 inscritos Pero hoy falta Un poco más de un mes Esperamos tener Más de 300 350 asistentes De unos 12 países De América Latina Ya inscritos Son Hemos visto Que hasta ahora Son de unas 60 universidades Distintas Además Una mezcla Muy rica Entre académicos Y profesionales Que trabajan En este Ámbito Entonces La verdad Es que tenemos Ahí Una mezcla Muy potente De asistencia Y también Han presentado Ponencias Tenemos Un poco más De 180 Ponencias Aceptadas De entre Unas 290 Que se postularon O sea Esto también Exigencia académica En rigor En lo que se hace Pero también Hay personas Que pueden participar Y asistir Para conocer más Sobre esta Teopática En profundidad Además Para ver Lo que son Bueno La conferencia Inaugural Que va a estar Acá con el doctor Alberto Cabrera Que es probablemente De los académicos Que más ha publicado A nivel mundial En temas de educación superior Tiene más de 200 Publicaciones Específicamente Además Centrándose en temas De equidad Inclusión Principalmente Que se vinculan Con eso Ahora estaba viendo Hace poco Tienen Un poco más De 23.000 citas De sus artículos O sea Alguien que sabe Del tema Viene de Estados Unidos La Universidad de Maryland Pero habla español Está bien Y tenemos también Sesiones especiales Una desde Uruguay Desde Brasil O sea La verdad Que es un encuentro Que esperamos Que sea muy rico Y que Como universidad Estamos orgullosos De acogerlo Porque es un encuentro Que bueno Calza colonia Es parte esencial De nuestro sello institucional De todas maneras Queda en evidencia Que es parte Del sello identitario De la Universidad Católica De Temuco Rodrigo del Valle Gracias por acompañarnos Y por contarnos Y compartir un poco más Acerca de la inclusión Y el acompañamiento Que se vive En la Universidad Católica De Temuco Gracias a ustedes E invitar a que Todos los que somos Parte de esta universidad O los que somos Parte de esta región Tengamos esta mirada De lo importante Que es la inclusión Y la equidad En la educación superior Definitivamente Un buen mensaje Que entrega Rodrigo del Valle Y entonces Director General De la inclusión Y acompañamiento De la Universidad Católica De Temuco Que estuvo hoy día Conversando con nosotros Vamos al corte Y ya seguimos conversando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vamos hasta el día de hoy Estuvo en el tributo de los 70 años de Mandela Y eso la catapultó a nivel mundial Esta canción que sigue sonando en las radios A más de cuánto? 30 años de su debut Con buena música Nos vamos hasta un próximo Bauta Vierta ¡Estén muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!